Darle una charla de motivación a los muchachos, lo mío va más enfocado al tema del ser, al tema de la motivación, al tema de la familia, porque sé que es importante hoy ese complemento que tiene que tener un jugador de fútbol en la parte emocional, en la parte para que pueda tomar buenas decisiones, tener su cabeza totalmente tranquila, su corazón totalmente en paz, traer esta experiencia de vida, hablarles con el corazón, hablarles con amor. Me hace sentir vivo también, me hace sentir que todo lo que me dio el fútbol durante muchos años, hoy puedo devolver un poquito a los jugadores, al ser humano, porque detrás de un jugador de fútbol hay una persona, detrás de esa persona hay familia, hay sueños, hay muchas cosas. De uno lo disparo, me atraviesa el pulmón, me pega la vértebra, me daña la médula y me deja postrado en una cama, sin movilidad, del ombligo hacia abajo, con mil dificultades, con mil problemas, con mil dolores, pero bueno, ahí es donde yo siempre digo, el poder de la mente, el poder de querer, cuando uno quiere salir adelante con amor propio, con mucha disciplina, uno logra lo que uno quiere en la vida. Yo siempre digo que hoy los límites se los pone uno, y cuando empecé a mejorar muchas cosas acá adentro, saqué el mayor potencial hacia afuera. Entonces, hoy el objetivo es poder hacer que cada persona de acá, de Alianza, cada jugador pueda sacar su mayor potencial, que no tenga límites, pero que sueñe en grande y que trabaje todos los días para poder conseguir esos sueños.